¡Suscríbete al canal! Precisamente de vacaciones, me fui a un evento, si me seguisteis por Instagram, lo pudisteis ver, ¿vale? Es un evento en Calpe, en Alicante, que se está preparando para el año que viene y está muy, muy increíble, coño. Así que nada, ya estoy aquí en casita, vamos a grabar de nuevo los juegos que tenemos pendientes. Por cierto, muchos de vosotros me habéis dicho, ¿no? Kingdom Rush, gente, el 16, el juego sale el 16, ¿vale? Iré subiendo poquito a poco Slade of Spire, Isaac y las cosas que me quedan pendientes. Sobre todo me gustaría terminar Nexomon, quiero cerrar Nexomon. Este será realmente difícil de convencer, pero debemos intentarlo de todas formas. ¿Quieres visitar la ciudad submarina? Ahí es donde debería estar su alma, venga. No recuerdo cuánto de nivel estoy por detrás. Estamos de vuelta en Cadium, es bueno ver que se está hundido en esta ciudad después de todo. Démosnos prisa, podría hacerlo solo para divertirse. ¿Qué os trae por aquí otra vez? ¿Dónde está el resto de la panda? ¿Has visto alguna especie de árbol mágico? Es submarino. Esto es un submarino, lo sabemos. Pero tiene que haber algo así por aquí. De acuerdo, de acuerdo. No tengo a Portacadio, así que no sabría... El presidente es así, en cambio él debería saber exactamente dónde encontrar esa clase de rareza. Ah, sí, su mansión está hacia el sur. Ey, dejadme ir con vosotros. Estoy muy aburrido y vosotros necesitaréis un intérpreter, ¿recuerdas? Vale, vente, crack. ¿Cómo estamos de...? O sea, estamos un poco por detrás, ¿no? 50 el que más, Senshi Zuru y Acecon. Los demás 46 y 49. Y creo que estaban a nivel 52 ya los Nexomon enemigos. Los rivales y demás, ¿no? ¿Cómo has llegado aquí, crack? Si estabas conmigo. Tío, este lugar es acogedor. Tengo que reconocer a este idiota. Tiene gusto. Oh, encontré algo bonito en la estantería. ¿Lo quieres? Thank you. Acabas de robarle eso, Zeta. ¿Qué pasa, crack? Vale, esas puertas se pueden abrir. Ah, Heria, es justo aquí. Quería ver. ¿Quién trae mi mil de mansión submarina? ¿Has visto el alma de Bolsen? Sí, me la adelanté y la traje aquí para ti. Estoy al tanto del plan B de Dina. No soy un gran fan, pero... Bueno, ¿la has traído? Esto podría ser más fácil de lo que pensábamos. Apuesto a que hay algo mal. Bien. Su alma está continuamente rehusando su ser contenida. Dejad que os muestre. Toca pelear. Así que aquí es donde está atrapado el espíritu de Bolsen. Adelante, Heria. Trata de revivirlo con tus poderes. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Wow, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos revivirlo? Algo está luchando contra tu poder, Heria. Algo que no quiere que Bolsen vuelva a este mundo. Puede tener que ver con Logan. Ya sabes, antiguo amo de Bolsen. ¿Qué tiene que ver con eso? Bolsen protegía a Bados, ¿verdad? Ningún Tyrant en sus sanos wizard y eso. Así que apuesto a que Logan ha lavado el cerebro de Bolsen de un modo u otro. Por eso rechaza ayudarnos. Estoy muy confuso, pero si quieres hablar con Logan, te puedo guiar. No le gustan las visitas. Si alguien sabe lo que pasa a Bolsen, debe ser él. Vale, vale. Vayamos al este. En fin, encontraréis a esa chabola en medio de la nada. Él es así de raro. ¿Ese quién era? Ese fue el que le ganamos en el torneo, ¿no? No recuerdo a ese tipo. Ha dicho este, ¿no? Esto es oeste. Espera, ¿ha dicho este? Mierda, ¿ha dicho este o este? Creo que ha dicho este, ¿no? Porque el este es para acá. ¡Eh! Me he saltado algo de que algo ocurre allí. Se han visto algunos pequeños dragones, colega. Cosa de pesadilla. ¿Qué? Estamos bajo el agua. ¿Cómo han llegado los dragones aquí? Ah, sí, es algo reciente. He querido investigarlo, pero no soy un domador. Aunque no son grandes ni nada. Seguro que podéis lidiar con ellos. Perfecto. Pero tengo el es por ahí, así que no me saldrá nadie. Me da bastante igual que yo dragones. Porque voy con un repelente. A ver, no sé exactamente dónde estoy yendo, ¿vale? No recuerdo exactamente dónde estaba la chabola de ese señor. Por ahí, ¿no? Aquí abajo del todo no va a estar, ¿no? Efectivamente, aquí abajo no está. Vamos a seguir yendo al este, a ver. No creo que nos quede mucho. Yo creo que nos quedará máximo dos episodios, ¿verdad? O sea, revivir a los Tainans, luchar contra Vados y fin. Supongo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quería que se moviera solo el personaje. ¿Dónde está la chabola de este señor? Aquí no hay nada tampoco. ¿Hola? Ahora hacia arriba. Vale, por aquí, por el este. No, aquí tampoco. ¿No hay más camino para la derecha? No. Estoy un poquito perdido, ¿eh? No os voy a engañar. Ah, vale. Mira eso, la puerta está abierta. Vamos a investigar algo de privacidad, chicos. Lo hace sonar como si fuéramos criminales. Somos criminales. Hay un sótano. Madre mía, mira este basurero. Parece que Logan trató de continuar su trabajo en casa. ¿Qué está investigando? Ni idea. ¿Algo de un Nexomon mutante? Cosas raras. Nunca logré que fusionara, de todas formas. Pero solo por si acaso, ve tú primero. Nada, brilla, no hay cóferes. Ah, el loco este. Manténos lejos de mí, estúpidos dragones. Chú, chú. Level 55. Dios bendito. Cómo estoy de underlevel, ¿eh? A ver, voy a pelear con Reptomotor hasta que no pueda más, ¿sabes? Como ahora, por ejemplo. A ver, meto un curar. Y blisthout. Dios, estoy súper underlevel, tío. Creo que voy a hacer lo de los dos Tyra que quedan por resucitar. Y nos vamos a lever un poquito, tío. Así como para acabar el episodio, ¿sabéis? Me sigue pegando con tres energías. Venga, bobito. ¡Pum! A tu casita. ¡Qué poca experiencia, ¿no? Para un bicho level 55. Bueno, Reptomotor ha subido, que es lo que importaba. Bien. ¡Tú! ¿No deberías estar pudiendo tener la Eteria o algo? Ni siquiera sabe que Heria fue perdonado. ¿Perdonado? Amelie es una... No te ves muy bien, colega. Como uno de los seguidores de Amelie, pensé que vivirías mejor. En plan, que tendrías una cafetera elegante o algo. Si fuera superficie, el crimen solo me perseguiría como un criminal. Amelie, esa rata. Quiere hacerme un lado ahora que ya no me necesita. Está paranoica. Tiene miedo de que pueda ser una mejor versión. Un nuevo Ultrabados o algo. Perdón, está tomando un poquito de agua. Por favor, no hagas eso. He perdido mi Tyrant, pero he estado tratando de crear dragones en mi laboratorio. Un día tendré un ejército para enfrentarme a esa mujer. Olvida los dragones, hombre. ¿Qué pasaría si te dijera que este chico puede revivir a Bolsen con unos poderes extraños mágicos con pinta de recursos argumentales? Sale de casa. Al menos dinos qué lavado de cerebro le necesita a Bolsen. ¿Lavado de cerebro? ¿Cuál lavado de cerebro? El espíritu de Bolsen está claramente perturbado. ¿Qué le hiciste? Los espíritus no tienen cerebro, tonto. Usa tu cabeza por una vez. Mira, ya no han trabajado para Amelie. Así que no le diré lo que estáis haciendo. Si me dejáis solo ahora, largaos. Si me dejáis solo ahora, largaos. Lo hice un poquito sin ánimo, ¿vale? Lo siento. No hay nada aquí. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde está Bolsen? Ah, vale. Bueno, ¿y ahora cuál es el plan? Si Logan no hizo nada, ¿qué le está ocurriendo al espíritu de Bolsen? Vaya. Ahora tenemos que volver hasta la mansión. Hostia, ¿qué está pasando? ¡Wow! ¿Qué dientro está pasando? Esta aura. Yo he visto esto antes. Esto no puede estar bien. Hay algo malvado en Cadium. Deberíamos darle prisa y hablar con Zeta. Vamos. Qué guapa la música, ¿no? Qué guapa la música, chaval. Me voy a poner a Bomb Blaster al primero. Luego tengo que subir a Starkal. Tengo que subir un par de niveles buenos a cada uno, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué me está bastarando el juego? Mira eso. La gente parece estar igual de partida que vosotros. ¿Qué ha pasado, colega? ¿Has visto esto antes? Espero equivocarme, pero sí. Esto me es bastante familiar. Deberíamos conseguir suministros por si acaso, Geriel. Puede haber algo muy peligroso acercándose. Vale, lo que me está mostrando era recursos, ¿no? Vale. Dame 10 de estas. Dame Ultra Ether también. Vale. Nesotra en paz no me interesa. Listo. Gracias. Mira, pa, 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 pa. ¿Por qué me mostró algo, tú? ¿Aquí me mostró algo? No sé muy bien el qué. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Ugh! Zeta. Atlas. Atlas. Tienes que hundir la ciudad. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha vuelto, Atlas. Ha vuelto. Sig. 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 ¿Qué? ¿Qué Sig? De acuerdo, de acuerdo. Dios, cambio de plan de Geriel. Nos marchamos de cada una hora. ¿Estás de broma? Hemos venido tan lejos para revivir a Bolsen. Olvídate. No merece la pena. ¿Qué coño? Hostia, la música. Parece Final Fantasy. Un muro de fuego negro. Eso es un poco extraño. Mira los fantasmas llorando. ¿Ago está ocurriendo en la habitación de Bolsen? No podemos dejar que le ocurra nada. Necesitamos oído para derrotar a Bados. Vamos, Geriel. ¿Fuego este, loco? Jamás había visto fuego negro, ¿qué? Parece la música de la batalla final de Final 8, tío. Cuando luchabas contra Artemisa, ¿era? ¿Viste quién coño es? Oh, me acuerdo de ti. Saludos, amigos. Mi nombre es Ziegler. Gobernador del inframundo y rey del más allá. ¿Cómo? Geriel, ¿verdad? Es bueno conocer al rey de los monstruos en persona. Tengo una queja, si quieres escucharla. Mi único deber es supervisar el otro mundo, el más allá al que transitan las pobres almas, como la de Bolsen. Estás resultando a los Tyrants. Y eso es inaceptable. Es antinatural y atrozmente ofensivo. Pero necesitamos la ayuda de Bolsen. Es la única manera de derrotar a vados. No me preocupa vuestra ridícula guerra contra vados. Y tampoco me interesa que seas el auténtico heredero de Omnicron. Por favor, ocúpate de tus propios asuntos. Yo me encargaré de los míos. ¡Vete una paliza, coño! Esta alma es mía por derecho, pero este árbol sigue disputándomela. Supuse que esto sería obra tuya. Gerier de un rey a otro. Te pido que liberes de todas las almas que me has robado. ¿Qué dices? Por favor, deja que estos pobres espíritus descansen de tu cruzada egoísta. Encuentra otra forma de derrotar a tu enemigo. Ay, no sé qué le he dado. Es que te lo juro, tío. De verdad. De verdad. Le doy para saltar la conversación y automáticamente me pone lo otro y toma la decisión sola. Parece que eres igual que el antiguo rey de los monstruos, con tan poca visión. De acuerdo. Le has declarado la guerra del inframundo, entonces. Titán. Darine. O si un poco me ayuda. Bueno, me imagino que esta es la elección más emocionante, ¿no? Pelear contra él. Qué bonita. ¡Hostia, Pedrín! Vale, ya está, hemos ganado. Vale, bombastas. He hecho tu trabajo. Gracias. ¿Le da mejor telepatía? ¡Qué guapo! ¡Qué poco le quito! Vale, telepatía. Aquí va a venir bien, ¿no? ¿Cómo es débil la telepatía? ¡Vaya leche me ha dado! Vale. Ya puedo atacar otra vez. He estado para la renovación, ¿eh? ¡Pum! Quemado. Vale, objetos. Eh, éter. ¿Dónde está? Aquí. ¡92! ¡Qué locura! ¿Hola? Bueno, yo simplemente puedo estarle curando infinitamente hasta que él se muera quemándose, ¿no? ¡Oh, ma... Espérate, no, no. Vamos a cambiar ya. Para que gana experiencia. Sen si suro. Pizarro, por favor. Vale. A este me lo esmurfeo por el quemado, ¿eh? Está rotísimo el quemado, porque como es porcentual. Ya está. Absorbe todo el daño en el siguiente ataque y transforme 50% de salud. Solo daño elemental de agua. A ver, ¿tsunami? Ah, quedó aturdido. Vale. Vale. Cambiamos también. Vamos a agarrar tu motor. ¡Qué leche pega, tío! Dios bendito, ¿hola? Nada, tío. Voy a cambiarlo también. Noventa... ¡Uy, pero qué... ¿Cómo? ¡Guau, tío! ¿Pero fuego no era efectivo contra fantasma? ¡Hala, congelado! Espabilado. No le quito nada, tío. Voy a parar de nuevo con Ace Gun. Ah, la ha congelado. Bien, 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 bien. Congelado, perfecto. Congelado, perfecto. Cuatro turnos congelado lleva, eh. Otro turno más. Ah, se ha descongelado ya. Fuck. Vale, falla. Va, quemado. Ya está, hemos ganado. 52. Está muerto. Ya está. Ataque y se muere. Qué anticlimático, ¿no? Y después... ¿Sabes cómo ha cambiado la música? Qué anticlimático, tío. Hostia, cuánta experiencia. Asalto de hielo. Causa un elemental de agua y tiene disponible probabilidad de infligir el estado de confusión. ¡Ey, está guapísimo! Parece que tendría que combatirte yo mismo. Pero párate, joven. Muéstrame lo que pueda ser el heredero de Omnicron. El heredero de Omnicron puede ser. Pero si no me he curado ni nada. No tan deprisa, Sigler. Te tenemos justo donde queríamos. ¡Ay, las brujitas! Hola, zoquetes. ¿Luziendo contra cosas paranormales sin mi ayuda? ¿Haz como te he enseñado, Elisa? Estoy en ello. No me presiones. Uno, dos, tres... Ah, está la bruja del bosque. ¿Qué vas a hacer, pequeña Nick? ¡Coño! ¡Nani! ¡Este poder! ¡Qué clase de magia es esta! ¡Vuelve al inframundo, perdedor! ¿Nani? Si parece el ataque de vados, ¿no? No, no había previsto esto. Heria, el rey maldito. Algún de terpentiras hace esto. Vados no será tu final. Recuerda mi nombre, estúpido rey. Vale. Eh... Nexomon 3 va a ser contra este tío. Eso fue... Sí. Lo hiciste bien oponiéndote a Ziggler, Heria. Puede tener buenas intenciones, pero no estamos en posición de seguir sus reglas. No podemos darle a Bolsen. Vamos a encontrarnos eventualmente. Necesitas a tantos aliados como puedas. ¿Qué era ese monstruo? Ziggler es un ser muy peligroso, pero no es nuestro problema por ahora. Debe estar súper molesto con Heria. Después de todo, estás robando almas que pertenecen a su reino. Ahora que Ziggler se ha ido, Bolsen parece haberse calmado. Convénselo para que se une la batalla contra vados, ¿de acuerdo? Vigilaré a Ziggler. No os preocupéis por él, de momento. Vale, uno más. Bolsen era feísimo. Feísimo el cabrón, ¿eh? Parece un Magneton un poco chungo, ¿no? Malito. Ese monstruo Ziggler. Trató de arrastrarme en el inframundo. Gracias, Heria, sinceramente. ¿Cómo puedo compensarte? Cualquier cosa que desees. ¿Qué tal si nos ayudas a luchar contra vados? Deantres. Vados es invencible. Pero de nuevo, debo devolverte mi deuda. Da la orden y lucharemos juntos en la batalla, incluso si es en vano. Finalmente has reunido todos los Tyrants, Heria. Necesito descansar. Ha sido un día horrible. ¿Pero si todavía queda un altar? No hemos logrado. Bolsen nos ayudó contra vados. Solo esperemos que Lisa pueda detener a Ziggler. Debe estar realmente furioso. Hay más Tyrants que resucitar. Hay más tenis que resucitar, pero antes me dice que ya has resucitado todos los Tyrants, ¿no? ¿Quieres ver el escritete de Ticala? Esa línea de texto la han hecho antes de que el juego detectara que lo he hecho todo, ¿sabes? Un fallito. ¿Vale? Nos quedaba uno, ¿no? O al menos nos quedaba un altar. Nos quedaba este. El Terren de la Tierra fue derrotado por vados en el desierto. Su elma debería estar cerca de ese enorme cráter, ¿recuerdas? Deberíamos buscarla, sí. Nunca pensé que volveríamos a este lugar. Me preocupo mucho si los cazadores laterianos les va bien. Vados probablemente los está dejando sin trabajo. En cualquier caso, el alma de Petain debería estar cerca del cráter en el lejano oeste. Eh... Bomblasta de primer lugar. Lo van a estar, que es mejor. Vale, ¿cómo si vale este? Ah, por aquí, por aquí. Pa, pa, pam. Ta, ta, tan. El rey del inframundo, tío. Qué guay, ¿no? ¿Te imaginas el próximo Nexomon que se haga el inframundo? Tiene que molar eso. Vale, chavales, vamos a pelear, eh. Vamos a sacar un par de levels. Level sin... Es que cada vez están más lejos. Vale. Cada vez están más lejos, tío. De mi nivel. Buah, man. Buah, man. Ay, no quiere sacar a Aisgon. Todo fuego, ¿no? Eh... Blixaur. A ver, ataques que me dieron. Hola, asalto de hielo, era, ¿no? Buah, congeladísimo. Androar. Ey, ¿por qué le congele con esto? Tiene un 10% de posibilidad de infligirle estado con fusión o enemigo. Pero pone efecto hielo. Está... ¿Estará buget o algo? Es muy lento el ataque, eso sí. Buah, chaval, que rápido los congelo, ¿no? ¿Dónde voy a sacar a Starkal? Se le reiniciaba la telepatía, ¿verdad? Sí, hay que volverla a cargar. Nada pasó. Bueno, pues aprovecha que está congelado. Que puedo quitar ahora la telepatía, eh. Me pegan demasiado, tío. Que quiero... Quiero pelear con él para darle más experiencia a Starkal, ¿sabes? Buah, es congelado. ¿Contra qué le peleo, tío? Que nada, nada, nada de lo que le hago es precisamente efectivo. Vale. Heretic. Venga, fuera. Has hecho tu trabajo, crack. Bomblasta contra uno de agua. Buena, Herrier. No serás tú... Un puto genio, ¿no? Bueno, mira, sobrevivido. Y le he podido hacer daño para poderle cambiar. Y que hagan experiencia a Raptomotor. Se ha descongelado. Bien. Bien, un nivelito para Starkal. Espérate. Es que no puedo ponerle el de primero. Bueno, poder puedo. Pero aquí como son roca, fuego. Blizzard sube bastante nivel, sí. Pero... Reptomotor que es de... De electricidad. Poca cosa, ¿sabes? ¿No lo va a cambiar? ¿Vale? ¿Vale? Rocklass. Vale, a este no le voy a matar ni borracho. O sea, me voy a meter una paliza que no quiero otra. 57. ¿Cuál quita más? Este quita más. O sea, que el otro tiene por habilidad de congelar. Reptomotor. ¿Qué rápida es? Bien, muerto. Otra vez el Rocklass este. Va a ser que la bomblasta, fíjate. Buenas, Hedir. Dice, bueno, igual me da tiempo de dar un par de ataques. Sí. Me ha dicho, ¿no? El Rocklass este. Este. Otro de agua, qué pereza. Stike. Ah, vale. ¡No! Le tiré la... Ah, vale, la maté. Vale, dos nivelitos. Reptomotor. Blisaur. Ah, volver atrás para curarnos, tío. Qué pereza, ¿no? Es que no veas la paliza que me da, Nola. A ver, me sacan cuatro niveles. Cuatro, cinco y seis niveles. Es que, claro, yo estoy yendo a tiro hechos de la historia para adelante. Fue el enfermo. Y me estoy olvidando de, pues eso, de pararme a levear, que es sumamente importante. Genial, ¿dónde vas? Eres bobo. Es que no las ya ni recojo. Tengo tantas. ¿Qué pasa, tontín? Level cincuenta y cinco. Ay, mamá. Vale, se ha explotado. ¡Uf! Ocho de piso. Venga, tontín. Vale, de piedra. Blisaur. Vamos allá. Blisaur es el que más smurfea aquí, eh. Frágil. El asalto de hielo, ese pega bien, eh. Esto pega muy bien. Es que es mucho mejor que la ráfaga de hielo. La ráfaga de agua. Es mucho mejor que este, porque este no aplica nada, ¿sabes? Tiene mucha precisión, no falla nunca. Pero este hace cinco menos de poder. Es más lento. Pero tiene efecto hielo. Sí, fue un mineral. Come smurfea aquí, Blisaur, tío. ¡Uuuh! Una hostia guapa, ¿no? A ver si Bomblasta puede hacer algo aquí. Me sacan nueve niveles la rata esa. Venga, Bomblasta, márcatelo, loco. Va, le he llegado a ver quién mago y gano la partida ya. Ah, y se llama nada porque es el ataque más rápido. Y aún así fallo. Vale. Desintegrar. Así que el objetivo sea más vulnerable a los ataques de fuego durante cinco turnos. Incrementan un 20% de daño a todas las habilidades de fuego. Me parece una muy buena habilidad, eh. Es que, a ver, ¿tengo necesidad de usar este ataque? No por esa habilidad mental de fuego que causa mucho daño. Pero este hace más. La llamarada es por un ataque rápido, sin más. Voy a cambiarlo. Porque Acegon gana tanta experiencia. Tiene el rollo ese de ganar experiencia, ¿no? Es que se lo ha que quitar, tío. Vale, se lo ha que poner a alguien que esté bajito. Vamos a poner a Starkal, fíjate. Ah, Starkal ya tiene, ¿no? Ah, no, no, no. Este. ¿Quién más tiene lo de la experiencia repartida? Tú, ¿no? Es que se lo ha que poner a Bomblasta, tío. Esto. Voy a quitarle esto y voy a ponerle esto. Y el núcleo de Avaricia se lo voy a dar a pues el que no tenga cosas. Este mismo. Así, ¿no? Está bien. Aquí pongo primero, tío. Deja a Reptomotor. ¡Ay! Joder, macho. No tiene memoria los menús aquí. Papi, papi, papo, papi, papi, papo, papi, papo, papi, papo, papo, papo. ¿No está el árbol? Ey, mira. No se supone que el arma de peta no estaría en el medio. ¿Crees que alguien lo ha toalado? En ese caso no puede estar demasiado lejos. ¿Talado, tío? What? Ah, mira, con el bobo este. Joder. Vale, aquí no hago nada. Hasta que hay meteorito. Intuyo que si lo doy con esto le mato, ¿no? Nice. Ahora sí, Retomotor. Dale, caña, bro. Joder, macho. Viento era fuerte contra roca, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Dale, caña, sencisuro, coño. Se lo marca que flipas, ¿eh? Tío, creo que me está fallando la A. Se queda como pillada y hace las acciones dobles, ¿sabes? Mierda. Para Super Elixir. Joder, con la desmotivación, tío. Poción max. Guay, me vuelve a desmotivar. Me cago en... Joder, chaval. Que cruz. Vale, vete a tumbar por culo ya. 50, 52. Vientos crecientes. 75% de posibilidad de Abadir durante el siguiente turno. Me da igual. Vale, cristalico. ¿Qué estará por qué? Anda, mira, el árbol. Ahí, ese de ahí es el árbol. El gremio lo ha sacado del cráter. Los dos bobos estos, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú aquí, Javier? No recuerdo haberte resultado para esta misión. ¿Qué tipo de misión? Un árbol espeluznante ha empezado a crecer en medio del cráter. Nadie sabe por qué. Así que hemos venido a llevárnoslo. ¿Podemos tocarlo? Por supuesto que no. Puede ser peligroso. Solo queremos ayudar. ¿No tenéis un trabajo por nosotros? ¿Algo que implique tocar el árbol, quizás? No vais a tocar el árbol, pesados. Pero metele tres hostias al niñato ese. Te has cargado reis... Te has cargado el puto rey del inframundo. Metele una hostia al niñato ese. Pienso que el gremio es que se tenga miedo a los cazadores laterianos. Probablemente esperan que intenten robar el árbol. Bueno, a la etérea le encantaría saquear este lugar si pudieran. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que ocurra? Contratemos a algunos matones laterianos para que ataquen este lugar y roben el árbol por nosotros. ¿Ok? ¿Seguro que somos los buenos? Deberíamos hablar con el jefe de la etérea y pedirle ayuda. ¿Qué dice, Javier? ¿Vamos de vuelta a la etérea ahora? ¿Ves, tío? Te juro, me ponen el... Es que es increíble. Me ponen la elección y se activa automáticamente cuando pasas el cuadro de diálogo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que contratar unos matones o algo así. ¿Y eso dónde lo hago? ¿Dónde contrato yo...? A ver... Visitemos los barracones latilenos al sur de la ciudad. Debemos reclutar casadores para que roben. Vale. Los barracones son estos, ¿no? Vale. Efectivamente. Vaya, ese no es Javier. ¿Qué te trae por aquí? Pensaba que estarías de fiesta con tus compañeros del gremio. Ya sabes, ahora que vuestra bonita mascota va a dos, está escaparando el protagonismo. Necesitamos vuestra ayuda para robar algo del puesto del gremio del sur. ¿Qué? Conozco ese puesto, pero ¿por qué sugirías algo así? Eso no es honorable. Va contra todos los principios que hemos construido durante la generación de cazadores. Te pagaremos. Je. Je. ¡Ah! ¡Qué bien, amigo! Puede que parezca un tomador del gremio, pero eres un auténtico asadorateriano de corazón. Entonces, ¿cuándo vamos a atacar a esos tontos del gremio, eh? Tan pronto como sea posible, necesitamos quitarles ese árbol. ¿Querés robarles un árbol? Supongo que puede hacerse. Pero para esto harán falta muchos hombres dispuestos a atacar al gremio. Hay algunos preparativos para el asalto. Mientras tanto, quiero que contrates al menos a seis cazadores laterianos. ¿Puedes hacer eso? Vuelve a la ciudad y convence a sus fiendas hombres para que haces tu trabajo. Sé cazadores, eh. Quizás no sea barato, pero no está mejor la oportunidad para robar ese árbol. Vayamos a la ciudad. Estos no son, ¿no? Eh, ¿y este tío? ¿Vos han dado un puesto al gremio? Siempre he querido... Ah, vale. Lo eres gratis, dice. Vale, ya tengo uno. Espero que no estén dentro de las casas. Vale, que hay otro. ¿Queréis contratarme? Bueno, no importaría. Suministro... No, no es cuantas posiones. No, tío. No me pidan objetos. Pídeme dinero. Prefiero que me pidan dinero que me pidan objetos. El dinero me sobra, de hecho. A ver, ¿qué tiene este tío? Ah, no tiene nada. Vallas perfectas, eh. Ah, los anti. No. ¿Te costará? Vale, 500 monedas. Eso sí. Vale, llevamos 3 ya. Quita. Pero se falta 6. Aquí ya entré. Eh, me hay uno ahí. Ah, vale. Pelear. Perfecto. Level 57, tío. Es que de verdad. No consigo acercarme. Hostias. A casa, ¿no? A ver si Starkal se defiende. Mierda. 58. Es que no... Os lo juro. No, no, no. No me da, tío. No me da el... Eh... No consigo llegar. Tío, Starkal era mi mejor Nexomon. ¿Qué ha pasado? La telepatía se quedó under level, ¿no? La telepatía ya no es lo que era. 66. Rust. Rust. Está guapísimo ese Nexomon. El Rustun ese. ¿Qué? Waiting. ¿Qué poco le quito, tío? Bueno, es que ya no le puedo ganar con telepatía a estos que quedan. Nada, voy a cambiar. Eh... Ah, bomb blasta no, tío. Me lo va a matar de un ataque. Que es level 58. Enfermo. Heria, ¿qué has hecho? Psicópata. Vale, se ha quemado. Perfecto. No falles, tío. Bueno, ahora lo que haga está muerto, ¿no? Vale. Tus tan... Voy a cambiarlo, eh. No, se ha reseteado. Se ha reseteado la telepatía. A ver, objetos. Super revivir. Revivir. Para ganar experiencia, ¿sabes? Vale, bien. Ya está muerto. Joder, chaval. Lo que cuesta, eh. Vale, bomb blast a subnivel. Starkal también. Vale, tenemos cuatro. ¡Pum! We got four. Vale, ahí está otro. Nexo trampa, las que quieras. Toma. Me da igual. A ver, voy a comprar cositas. Pociones, super pociones. Voy a comprar super pociones. Voy a comprar nueve, yo qué sé. Un número de mierda. Nueve. Prefiero diez. Por eso me ha ido el dedo, así que... Eh, logros bloqueados. Shopping spree. Spree. Shopping spree. Me imagino que hay que gastar X cantidad de dinero, ¿no? En la tienda. Aquí está el otro. Algunas skirlas, las que quieras. Tengo un millón. Ya está, ¿no? Vale. Eh, simplemente maravilloso. Con tantos guerreros seguro que podemos asaltar el puesto. Esto enseñará al gremio a no meterse con la tería. Por supuesto, tú no participarás. Después de todo, se supone que debes mantener tu coartada como perrito faldero del gremio. Pero no te preocupes, puedes contar con que te daremos de vuelta tu árbol. Eh, no hagáis daño a los domedores del gremio, solo queremos el árbol. Por supuesto, tenemos que ser honorables. Simplemente destruiremos su puesto y sacaremos todo lo que tengan. Ok, obviamente no somos los buenos. ¡Cazadores! ¿Cuál es nuestro oficio? Eso era atacar el puesto. Dios, me arde mucho la garganta, gente. Se les ha ido la olla, ¿no? Ah, esos que son latirianos, son bastante eficientes. Javier, buenas noticias, querido amigo. Hemos recuperado el árbol con éxito. Lo hemos llevado de vuelta al cráter como nos has pedido. Y los domedores del gremio se han visto forzados a huir del puesto. Deberías haber visto sus caras acobardadas. Nunca he visto un tipo mojar sus pantalones tan deprisa. ¿Tiene pelo naranja? Sí. Deberíamos volver al cráter. El gremio probablemente volverá. Así que tenemos que ir antes de que descubran que estamos tras esto. ¿Qué hay aquí? Una poción, ¿no? Un exotrampa. Tío, vamos a ver. Dame una ultra poción, un ultra éter, algo así, ¿sabes? Estamos en el puto final del juego. No me des una exotrampa. Ey, ¿tú quién eres? Ah, la tipa esta, vale. La dueña del tío, ¿no? Ahí estás. Estás viendo tus hazañas por la teoria, Gerier. No es la personificación del heroísmo, por decirlo sobre. Bien, ¿qué tiene ese árbol de especial? No es como si alguien fuese a creerla, de todos modos. El poder para revivir a Petran. Si logramos hacer eso, los Tyrans podrían ayudarnos a derrotar a Vados. Por favor, incluso con todos los Tyrans, el por de Vados no tiene rival. Simplemente mira esta destrucción. ¿Y ahora quieres que Petran pase por todo este horror de nuevo? Y te vas a ayudar. Me niego. Estás persiguiendo un meamiento egoísta, Gerier. No puedo dejar que arrastre a Petran a este enredo tuyo. Pero, uff, qué pesada eres, hija. A ver. Caninui. ¿Qué coño es? ¿Y Senexomon quién es? Dios, qué fumada me ha hecho. Casi 300 de vida tiene, ¿no? Está guay. Vale, quemándose. Perfecto. Quemale, quemale, quemale antes de morir. Quemale antes de morir. Fá. 70 críticos. Madre de Jesucristo. Estoy muy underlevel, tío. Demasiado underlevel. Vale, cogerado. Perfecto. Solo puedo ganar con ataques alterados, eh. Vale, lo que vamos a hacer ahora, como se va a morir solo al siguiente turno, vamos a tirarte un elixir. Un poco mierda el elixir, pero bueno. Ah, fallo. Let's go. Se muere. Guadlanche. 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 Guad de cabra, por cierto. Por si no os habíais dado cuenta. ¿Me lo ves muy farto con Blisout? Se viene. Aliento de llama. Bueno, ya basta, ¿no? Cabrona. Otro más. Guadlanche. Pues voy a aprovechar... Ah, se lo ha descongelado ya. Poción max. Ah, que tiene ataques eléctricos. La cabra esta. Warmore. Me muera mucho el asalto de hielo este, eh. No, va a cambiar ya. Ha hecho su trabajo. Estamos contentos, eh. Tres aur. Otro de pie. Trescientos. Joder, tío. Encima la telepatía no es efectiva contra este. Dios santísimo. Vaya monstruos tiene, ¿no? La telepatía no hace nada. Nada, tengo que sacar a Sensizuru. Turu, 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 turu. Quitamos un poquito el témpano. Puede congelar y tal, pero... 20% de probabilidad de congelar el témpano, eh. ¿Qué es eso? A ver si racha tormenta hasta que se mueran y ya está. Madre. El pobre recto motor no ha ganado nada. Un nivel lo que he subido. Es que un combate como este y solo subo un nivel... Joder. Esto no es suficiente, Geriel. Quizá ahora seas más fuerte que yo, pero no estás ni cerca de lo que he visto. No puedo impedir que revivas a Petran, pero... Será mejor que se te ocurra un plan mejor que simplemente de carvados. Amelie es ingeniosa. Quizá ya sepa lo que estás tramando. Qué bonito el árbol. Vale, último... Último Tyrant resucitado. ¡Ay! ¡Lo hemos conseguido! Qué grande era. Petran este. Geriel, compré tus intenciones, pero Vados seguramente se dará cuenta de lo que ocurre. Atacará de nuevo. Entonces, súnete a nosotros, Petran. Lucha a nuestro lado y junto al resto de los Tyrants. Podemos vencer. No tienes por qué ayudarlos, Petran. Podríamos simplemente irnos. Esto ya no es nuestro problema. Pero temo que Vados pronto será el problema de todo el mundo, Selin. Geriel, has compartido tu fuerza vital conmigo. Y ahora compartiremos el mismo destino. Mi rey, a donde vayas, yo estaré ahí. Grande, loco. De acuerdo, vale. De acuerdo, vale. Si Petran quiere ayudarte, yo también. Concéntate en resucitar a todos los Tyrants, Geriel. Será mejor que golpees el Gremio donde más le duela. Ya los tengo todos, ya. Lo hemos logrado, Petran nos ayudó con Vados. Ey, lo hemos logrado, Geriel. Finalmente los hemos reutilizado todos. Los hemos reutilizado. Todos los Tyrants están de vuelta gracias a nosotros. Ok, nunca pensé que diría esto. Volvemos con Tikala y demos las buenas noticias. Gente, pero en sí leo rápido y me trabo todo. ¿Sabes? Me da un poco de pereza. Demasiado texto el juego, eh. Esto no es bueno. ¿Qué ocurre ahora, Vados? Múltiples Tyrants. Puedo sentirlos. Bastante de súbito. ¿Qué quieres decir? ¿Más Tyrants aún se están sublimando? No. Creo que los Tyrants caídos están volviendo. Uno a uno. Están volviendo a nacer en este mundo. ¿Están volviendo? Eso es simplemente imposible. ¿Puedes atacarlos? ¿Puedes derrotarlos de nuevo? Sus ubicaciones exactas parecen estar ocultas. ¿Literalmente todos ellos están ocultos al mismo tiempo? Obviamente alguien está detrás de todo esto. Los Tyrants haciendo equipo. Eso es inconcebible. Vados, si los Tyrants están de la ciudad juntos, ¿podríamos derrotarlos a todos? Sería un juego de niños, ¿sí? Sin embargo, esa batalla ciertamente devastaría la ciudad. Me gustaría evitar esa clase de consecuencia. Puede que no tengamos elección con esto, Vados. Reuniré a nuestros mejores domadores. Protegeremos a nuestra gente a cualquier precio. Para un resistirá. No importa cómo. Está loca, ¿no? Full yolo a la tía. En plan, me la suda. Que se muera todo el mundo, me da igual. Vale. Vale, pero vamos a dejar de por aquí, chavales. No voy a entrar aquí por si hay una quicksend o algo así. Y lo dejo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Quizá el próximo sea el último. Aunque, bueno, no. Lo que haré fuera de cámara, posiblemente me ponga a aliviar un poquito. Posiblemente sea 3 o 4 niveles a cada uno. Y estará al nivel... Porque yo imagino que la batalla final será al nivel 60. ¿Sabes? Y estoy al 51, 52. Me jodas, tío. Como cuesta. En fin, espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao. 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 Amén.